El famoso Body Positive En este video este chico se enoja con el eslogan porque para él es sinónimo de gente que es sedentaria acepta como es su cuerpo, si es delgado, blando o no o gente que podríamos ver que es obesa se acepta, se ama como es y por eso seguramente no debe hacer nada por su salud está el principal error pero creo que estamos en una generación donde solemos señalar que si vemos a una persona bailando en TikTok con sus rollitos, sus kilitos de más si decimos che nena no te das vergüenza sos obesa, sos gorda, tenés que entrenar con ese comentario no vas a hacer que baje 30 kilos de más y tal vez desconoces que esa persona ya está entrenando y tal vez ya bajó 20 kilos y estás viendo un resultado hoy que es fácil de criticar lo digo porque soy entrenadora hace ya 9 años y me ha tocado ver clientas y clientes que batallan todos los días de su vida a nivel salud, a nivel estética, a nivel mental que no saben lo que pueden llegar a hacer con un comentario dañil yo creo que cuando uno habla del eslogan body positive, bueno acepto mi realidad pero también construyo a nivel de mi salud yo he vivido la época de los 90 cuando era chica donde tenías que ser más flaca que un manequín para entrar a usar un gym por eso digo que hoy celebro que hay más gente que acepta respeta y estoy pidiendo que respetemos body positive no es sinónimo de me dejo estar acepto mi realidad y espero seguir creciendo para progresar seguidme acá en mis redes sociales soy Karina Gozo Fitness